Pues bueno, ahí lo tienen esta compañía que nos traerá estas consolas del recuerdo próximamente a la Ciudad de México. Y bueno, ya que estamos hablando de lanzamientos y de fechas exclusivas, pues bueno, PlayStation nos acaba de dar a conocer cuándo van a llegar la consola PlayStation 4 Pro y las gafas de realidad virtual a la Ciudad de México. Si quieren saber la fecha exacta, Lulú Hernández, la mera jefa de PlayStation en México, nos da la siguiente entrevista.